Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar del Banco Digital de Galicia, que se llama Galicia Move. Para el que no nos conoce, Trading for Everyone es un canal orientado a la capacitación bursátil, así que pueden suscribirse al canal. Tienen más de 250 videos para entretenerse de distintos temas en líneas y acciones argentinas, plataformas y demás, así que pueden clickear en suscribirse y en la campanita si les llegan notificaciones en los próximos videos. Y también se pueden ir de manera gratuita al grupo de Facebook, que somos más de 15.000 miembros. Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, así que los esperamos en todas las redes. Ahora, hablando específicamente sobre lo que nos trae este video, vamos a hablar de la propuesta que trae Galicia, que ya es un banco físico hace tiempo y con mucha presencia en Argentina. La propuesta online ya tiene un tiempo en el mercado y ya hicimos un video específico hablando sobre BrewBank y sobre WillowBank, que vienen creciendo mucho en Argentina. Son dos bancos netamente digitales o virtuales. Este Galicia Move es un híbrido, en realidad, ¿por qué? Porque viene del mundo tradicional de los bancos y es algo bueno, creo yo, porque es uno de los primeros que se viene a meter a este mundo digital para competir, obviamente, y tratar de no perder mercado frente a estos dos pulpos que vienen creciendo. Entonces vamos a hablar específicamente sobre estos puntos, bien en detalle cuáles son los puntos positivos, cuáles son las oportunidades de mejora, en mi opinión. Así que vamos a ir viendo estos puntos en detalle. Así que uno puede visitar la web galiciamove.com.ar y acá van a entrar a esta web que les explica básicamente de qué se trata. Es una aplicación que uno se puede bajar al celular. Y como la mayoría de estos bancos digitales, el punto principal positivo es que uno puede generarse una cuenta, una caja de ahorro en pesos y en dólares y generarse una tarjeta de débito gratis. Entonces, y se puede hacer todo el proceso desde el celular. Hay un paréntesis en ese proceso. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a tener que ir al cajero para generar lo que se denomina un token, que hay mucho ruido, mucho ruido relacionado a eso. Entonces uno puede ingresar desde el celular a través de Google Play o Apple Store y se puede descargar la aplicación. Vamos a hablar ahora específicamente sobre estos puntos. Vamos acá. Bueno, puntos positivos. Primero, tarjeta de débito Visa. Esto es algo positivo en comparación quizá con Willow Bank, que es una Mastercard o lo que estamos acostumbrados a Mercado Pago o Wallah, que son Mastercard para el que es amigo de Visa o Visa tiene quizá más cobertura en Argentina todavía, aunque en el mundo Mastercard y Visa son muy similares. Y en mi opinión Mastercard funciona mejor que Visa, pero bueno, es una opinión personal. Para el que le gusta la Visa, esto te ofrece una tarjeta Visa. Es de débito, no de crédito. Entonces, obviamente, si no tenemos dinero en la cuenta, no podemos gastar. Podemos usarla para comprar dólares a través de la aplicación. Esto es otro punto positivo que vamos a explicar. Hay un vídeo cortito que nos muestra cómo hacer la compra y venta de dólares. Podemos tener una caja de ahorro en pesos y en dólares. Esto es un punto positivo. Más que nada la parte de caja de ahorro en dólares, porque la mayoría de los bancos tradicionales, si uno quiere tener una cuenta en dólares, te cobran un mantenimiento de cuenta mensual anual o como lo quieran llamar. Entonces, si tenemos esta alternativa, evitamos pagar ese costo mantenimiento mensual anual. Después, algo positivo que no tiene la competencia, por así decirlo, GroupBank, Willawang, es que nos da acceso a fondos comunes de inversión, FIMA. Son los fondos del Banco Galicia y también podemos invertir en plazo fijo, pero en el resto de los bancos también podemos invertir en plazo fijo. La diferencia es que podemos acceder a los fondos comunes de inversión, que hicimos un vídeo también específicamente, se lo dejamos en la descripción del vídeo, qué son los fondos comunes de inversión para el que no conoce, y podemos acceder a un mundo más amplio en lo que refiere a inversiones. Esto creo yo que es un punto positivo en comparación con las otras alternativas. Podemos hacer un control de gastos para el punto de la parte de finanzas personales, que generalmente también lo podemos hacer en cualquier home banking, pero básicamente lo que tratan de hacer es tener una plataforma más amigable, donde uno puede hacer un seguimiento de lo que está gastando y hacer un seguimiento por categorías, y entonces podemos hacer una descripción más detallada de dónde se nos está yendo la plata y demás. Así que esos son algunos de los puntos positivos. También, ¿qué más? Puntos quiero. Esto es algo positivo también en comparación a las otras dos plataformas, es que este banco, como ya es un banco establecido, ya tiene este sistema de fidelización de clientes y de beneficios, como lo quieran llamar, entonces uno cuando gasta con esta tarjeta o con este banco online, también suma puntos quiero, que en los otros dos bancos no los tenemos, y también tenemos los descuentos del Banco Galicia, que ya no son como antes, pero también hay algunos descuentos en algunas marcas, algunos productos en algunos momentos del año, entonces uno puede acceder a esa parte de los descuentos y los puntos quiero. Y también obviamente lo puede usar para pagar servicios, tarjetas y demás, transferencias, hacer transferencias bancarias con otras cuentas, como cualquier banco. Y también algo positivo que tiene también esta alternativa, esta plataforma, es que puede sacarse uno la tarjeta ISIX, es como una tarjeta estudiante, que uno a veces lo puede usar en el exterior para, qué sé yo, acceder a un museo con un precio descuento por ser estudiante, esta tarjeta es una certificación, entre comillas, de que uno está estudiando y la puede presentar en el exterior si viaja o a un país vecino y acceder a descuentos por ser estudiante. Si sos menor de 27 años también puedes gestionar esa tarjeta, si no, lamentablemente no, tiene que ser estudiante y ser menor de 27 años, eso nos dice la tarjeta o la web de Galicia MU. Para, de nuevo dijimos, si alguno quiere aprender a invertir en la bolsa argentina puede visitar nuestra web de Trading for Everyone, barra cursos y acá tenemos cinco cursos distintos sobre distintos mercados, mercado argentino, estados unidos, análisis fundamental, value investing, estrategias en opciones, intradiarias. Ahora arranca en agosto un nuevo curso sobre mercado argentino, así que si alguno está interesado a invertir de manera didáctica, práctica con ejemplos puntuales, puede visitar la web e inscribirse, son cursos online en vivo que cada uno va haciendo desde su casa. Así que volviendo a lo que estábamos, qué punto tiene como oportunidad de mejora, para llamarlo así y no llamarlo como punto negativo, son estos, en mi opinión. Hay muchísimas críticas si uno entra a la web de a la parte de Google Play, donde uno se descarga la aplicación y uno filtra por opiniones negativas. Hay muchísimas críticas, muchísimas críticas recurrentes y actuales sobre el sistema de token para acceder a la app. ¿Qué pasa? Uno se baja la aplicación, quiere que sea todo online, sube el DNI para validar la cuenta y demás, pero qué pasa? En un momento ahora vamos a explicar, para quien quiera seguir viendo el vídeo, un vídeo rapidito que explica cómo es el sistema para gestionar el token, pero básicamente lo que uno tiene que hacer es ir a un cajero. Entonces al final uno termina yendo a un cajero, pero por suerte es la primera vez, al menos así plantea el sistema, y el token es una forma de sistema de seguridad para linkear tu aplicación, tu celular con tu cuenta, pero tenemos que ir a un banco Banelco, un sistema, un cajero del banco del sistema Banelco. Y ese es un punto que vamos a ver específicamente un vídeo sobre eso, cortito. Atención desde el exterior, la mayoría de los bancos, no solamente este banco digital, la mayoría de los bancos normales, que uno quiera acceder al home banking, si está en el exterior y llega a tener un quilombo, está en bolas. Y a los gritos, ¿por qué? Porque generalmente la mayoría de los bancos no te atienden, no te contestan, no hay un sistema, te dicen andar Banelco, y le decís, muchachos, estoy en otro país, no hay Banelco acá, no existe Banelco, no hay cajero Banelco, ¿qué hago? Y te dan vuelta, tenés que mandar mail, llamar a María Santís, un quilombo. Entonces, es un gran punto a mejorar, ya tanto Galicia como el resto de los bancos. Incluso si perdés, ¿qué pasa? Si vos desinstalás la aplicación y la querés volver a instalar, te pide nuevo el token. Entonces, si alguna vez tenés un quilombo, perdés el celular y demás, y tenés que acceder a tu cuenta y no podés ir a un Banelco, tenés ese problema. Entonces, lamentablemente todavía no hay una solución para esos tipos de problemas. Te podés contactar a través de Facebook y demás, pero es bastante engorroso. Lo que muchos piden es un sistema biométrico, estilo huella digital, para avaliar la cuenta y evitar todo este tema de token, acceso, contraseña, y muchas contraseñas. Entonces, una forma que se podría mejorar que otros bancos lo tienen ya implementado es la parte de seguridad biométrica. Y imposibilidad de operar fuera del barrio bancario. También hay críticas relacionadas a algunas características o funcionalidades de la aplicación. No te deja hacer o operar fuera del barrio bancario. Entonces, es como una cagada, porque al final uno tiene la aplicación para hacer todo de celular en cualquier momento y muchas veces tampoco puede acceder a eso. Y no tiene una tarjeta de crédito social. Entonces, en comparación con lo que nos da Willobank, si no recuerdo mal, Willobank también nos da una tarjeta de crédito o también Mercado Pago o Wallah. Tienen tarjetas de crédito también para darnos. En cambio, en este caso, solamente la tarjeta es de débito. Entonces, esos creo yo son los principales puntos positivos y negativos, oportunidades de mejora que tiene esta tarjeta. Básicamente tienen lo mismo que los otros Willobank y Brubank, nada más que tienen puntos adicionales, como este tema de los fondos comunes, los puntos quiero y también la parte de tarjeta y SIC son las principales diferencias. Con lo cual, es una buena idea, creo yo, de Galicia. Y creo yo, en el futuro se van a ir sumando el resto de los bancos. Hay un proyecto de Santander también. ¿Por qué? Porque si no hacen esto, Willobank y Brubank se van a copar mucho el mercado y le van a robar clientes. Entonces, si vemos acá, ya tienen creadas 157.000 cuentas Galicia Mug. Así que está creciendo fuerte. Recordá dejarle un like, un comentario, a ver si tuviste una experiencia con Galicia Mug. ¿Qué opinás? ¿Qué se puede mejorar? Así se arma una comunidad al respecto. Y si vamos acá a lo que aparece en Google Play, acá podemos ir leyendo un montón de reviews relacionadas. Esto tiene más de un millón de descargas en la aplicación. Y dentro de todo, tiene 4.2 puntos de review. Esto es bastante bueno, considerando comparativamente con otro tipo de tarjetas o plataformas, tiene buena review en general. La mayoría de las críticas son relacionadas al token. Entonces vamos a hablar específicamente sobre eso. Recuerden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, que así vamos creciendo. Ya somos más de 11.000 suscriptores. Vamos acá. Y si vamos a ver específicamente cómo hacer la parte de generación del token, lo aceleré para que no sea un embole, porque es bastante lento el video. Vamos de nuevo, va muy rápido. Entonces uno ingresa a la aplicación, toca ahí donde dice token Galicia. Te explica lo que es un token. Disculpe. Aplicamos ahí donde dice activar token. Ponemos el número de la tarjeta, usuario y contraseña para entrar a la aplicación. Acá te dice que necesitas ir a un cajero de la red Banelco. Es de acá donde te explica que lamentablemente tenés que ir a un cajero a activar esto. Esto es una vez que te llevo la tarjeta, uno puede activar esto. Va al cajero, mete la tarjeta, pone el pin del cajero. Y acá te explica cómo que tenés que apretar. Básicamente ir a la parte de claves. Después ir a la parte de generación de claves, porque justamente tenés que generar una nueva clave. Ahí tenés que elegir la acción de token Galicia, obviamente. Tenés que poner tu número de documento para que puedas acceder a esa parte. Metés los 6 dígitos, te van a servir para activar el token. Esos 6 dígitos se van a servir para activar el token. Entonces lo que se genera es un código de asociación, te imprime un ticket, y ese ticket, ese número que aparece en ese ticket que te imprime el Banelco, es lo que tenés que meter en la aplicación. Entonces vas a la aplicación y decís, ingreso el código de asociación que te apareció en el ticket que imprimiste en el cajero, y lo metés ahí en la aplicación. Código de 6 dígitos que ya tenías generado. Y ahí activaste el token finalmente. Entonces vas a poder recién acá acceder a la aplicación. Entonces esto es lo que genera mucho ruido, hay mucha gente que se pierde, no entiende o no funciona. Entonces esta es la principal parte que genera a veces mucho problema, muchas preguntas. Así que les quería mostrar ese video, lo pueden googlear, cómo generar token Galicia. También está publicado por el Banco Galicia específicamente. Y acá, para que no se haga muy rápido, también un video cortito explicando cómo es para, cómo se hace para comprar y vender dólares. Y con esto cerramos el video. Vamos a poner, ampliar esto. Entonces, obviamente tenés que tener la descargada, la aplicación de Galicia, y la cuenta de dólares ya tenés activada también. Solamente podés comprar dólares de 6 a 21 horas, así que punto a considerar. Metés la clave, obviamente accedes a la aplicación, y ahí vas a tener, clickeás en el clic ahí, menú, compre 20 dólares, ponés la cantidad de dólares que querés comprar, se me cae un lagrimón acá, cuando aparece el dólar a 16 dólares, a 16 pesos, ojalá, pasó un tiempito. Ahí uno elige la cuenta, y desde la que quiere gastar los fondos, o sea, uno tiene que tener pesos en la cuenta, tiene que seleccionar la cuenta que uno quiere usar para comprar los dólares, acepta los términos y condiciones, y para vender es exactamente lo mismo, nada más que tiene que elegir uno la cuenta en dólares, y de ahí se va a vender a pesos, así que no los quiero hacer perder tiempo, básicamente quería mostrarle con vídeos específicos que publica el Banco Galicia, cómo vender dólares, cómo comprar dólares, y cómo gestionar el token, que son las partes que quizás hacen más ruidos, así que acá teníamos el vídeo, creo que es una buena propuesta, siempre se puede mejorar, pero para ser un banco tradicional, está avanzando, y esto es lo que ojalá en el futuro se sumen más, y podamos todos tener una cuenta, sin demasiados costos, y con cada vez más funcionalidades para poder usar un banco, y no tener que fumarnos toda la parte negativa que tiene el banco de cola, hablar con un asistente y demás, pero también tiene como punto positivo si uno lo quiere, que también tiene un banco físico, donde uno si tiene algún problema puede ir a hablar con alguna persona física, mucha gente quiere igual ir a hablar con alguien, entonces lo que a veces pasa con GroupBank y GoogleBank, es que no hay sucursal, entonces en este caso tenemos un híbrido entre ambas cosas, al menos por el momento, acá cierra el vídeo, espero que les haya servido, denle un like, suscribanse al canal, y síganos en las redes sociales, únanse al grupo de Facebook, y si alguno quiere aprender a invertir en la bolsa, recuerde visitar nuestra web sobre acciones y demás, hasta luego, nos vemos en un próximo vídeo.